La campaña Love Myself de BTS tiene oficialmente 5 años. Lanzada en 2017 y en asociación con UNICEF, la campaña, que lleva el nombre de la trilogía del álbum Love Yourself del grupo, fue diseñada para extender una mano amiga a los niños y adolescentes que han sufrido violencia, y brindarles las herramientas para elevarse a sí mismos y a los demás. El martes, 29 de noviembre, el septeto reiteró el mensaje de su campaña en un vídeo que presenta a los 7 miembros de BTS, la campaña Love Myself que BTS, Big Hit Music y UNICEF iniciaron juntos en 2017 marcó su quinto aniversario, dijo RM al iniciar el sincero mensaje. Durante los últimos 5 años, el mensaje de la campaña Love Myself ha impregnado nuestras vidas como música de fondo. Cuando observo la vida diaria compartida por ARMY, el masaje de Love Myself parece tomar gran parte de sus emociones. Jean agregó, la campaña a Love Myself es como si la música de fondo llegara a casa. A medida que vivimos nuestras vidas al máximo cada día, es posible que no notemos su presencia. Sin embargo, cuando tenemos problemas o tropezamos, Love Myself aparece en el lugar correcto y nos da el coraje para vencer. Comillas. Estoy encantada y orgullosa de que nuestro mensaje Love Yourself, llegue a la mente de muchas personas en su vida diaria. Pero, al mismo tiempo, me temo que puede haber personas que todavía no saben cómo amarse a sí mismas, dijo Suga. A eso, JJ, agregó, si encuentra alguien que necesita la fuerza para amarse a sí mismo, comuníquese primero. Por favor, enséñales a amarse a sí mismos y dales la energía de la esperanza. Para honrar el quinto aniversario de la campaña, Jimin dijo que quiere que los fanáticos intenten amarse a sí mismos. V declaró que cree que amarse a uno mismo es el comienzo del amor verdadero, mientras que Jung, Suga animó a los fanáticos que vieron el mensaje a mirar hacia atrás y ver el progreso emocional que han logrado durante el año. Al concluir el mensaje, RM les dijo a los fanáticos creemos que continuarán apoyando la campaña a Love Myself, para crear una mayor energía positiva en la vida de las personas. Según el sitio web de la campaña, hasta agosto de 2021, la asociación Love Myself de BTS con UNICEF ha recaudado más de 3,4 millones de dólares, mientras que el hashtag almohadilla BTS Love Myself se ha utilizado más de 15 millones de veces en las redes sociales. Mire el mensaje de BTS sobre el quinto aniversario de la campaña a Love Myself en el vídeo de arriba.